Bueno, bueno, bueno. ¡Buenos días! Buenos días. Vamos dirección Mont Blanc. Estamos como a dos horitas. Así que nada, el trayecto va a ser un poquitito así, pim pam. Tenemos unos 11 maravillosos grados. Son las 11 menos 20. Siempre se nos pegan las sábanas. Bueno, en este caso... Lo saco. Pero es que lo intentamos. Pero por la mañana hace un frío increíble. Sales de la caseta para hacerte un café y ya estás congelado. Entonces siempre esperamos que salga un poquito el sol para que se seque todo. Y se senta. Y el proceso de recoger. Claro. Y el proceso de recoger pues no lleva tiempo. Así que nada, vamos a ver qué depara el día. Hemos cambiado un poquito la ruta. Vamos a intentar hacer algunos puertos franceses. Ay, perdón. Me agregante. Creo que se llaman los puertos marítimos. ¿Mueren? Los puertos. Alpes franceses marítimos, algo así. Vamos a ver. Es que hemos encontrado algunas rutillas. Entonces hemos cambiado un poco la ruta. A ver qué encontramos. Nada. Si hay algún cambio más, como es de costumbre en nuestros viajes, pues lo iré comentando. Por lo pronto, íbamos hacia un plan. Que ya entramos en Francia. Ya tenemos rooming. Ya los procesos un poquito más económicos. Entonces podemos alargar un poquito más el viaje. Así que nada, amigos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Tira lo enorme del hielo Mira ahí, pero mira para este lado Mira arriba Me quedo sin palabras Este invierno tiene que ser impresionante O cuando glasearas unos años era más grande Tenía que ser algo Ahora mismo soy como un niño pequeño en Reyes A ver A mí me da igual las curvas y las velocidades Es que lo bonito de este sitio es ir despacio Y ir disfrutando de lo que tienes alrededor Mira ahí arriba Necesitamos el próximo invierno Una cámara con zoom Porque es que qué pena que la GoPro no pilla eso Venga, coleguita Buah, qué tío, de verdad Buah, mira eso Mira eso Buah, chaval Argentiere Chamonix, un blanco 30, muy bien Aquí quiero 30 para ver bien el paisaje Qué virguerías de sitio Tío Obras, obras Es que tengo que parar más a verlo Porque es que es digno de admirar Increíble, tío Qué cosa más guapa Buah Hemos llegado a Chamonix Está bien Me recuerda un poco a Andorra Tiendas por todos lados O sea, lo típico muy turístico todo, ¿no? Me lo suponía ya, ya me lo habían dicho Está guapísimo A ver si podemos parar y dar una vueltilla y demás Buah, pero Es que cada vez que veo a la montaña Y digo, mi madre Qué belleza, colega Qué belleza Qué belleza Bueno, pues estamos en Chamonix Ya logramos aparcar en un parking Porque aquí es imposible aparcar Las vistas aquí todo el rato son increíbles Lo que pasa es que tenemos el sol ahora aquí encima Y no se ve guay, pero bueno Lo que ya les decía es Lo que ya les decía Es un sitio turístico Con precios turísticos Pero el sitio vale la pena pararse, ¿verdad? Puedo decir que de los sitios turísticos que hemos visto Este es uno que diría, sí Párate Párate porque en realidad no está masificado O sea, también por la época Y está guapo Eso siempre lo digo, para mí Para mi gusto Está guapo Hemos visto incluso sitios para comer Que no vemos precios excesivamente caros O sea, que Chapó, ¿sabes? Y ya te digo, el sitio es súper bonito Las casas, tal Y nada, estamos en busca de la pegatinita Que por cierto, ¿no había una tienda allí? Sí, he dado Ya tengo la pegatinita Decidí por esta, pues no sé Porque se ve así como la montañita y tal Y el rollo, no sé, la cabrita Me gustó esta Esta es la que va a ir el baúl Ya tengo La prueba de que estuve aquí Taraca, tará Ay, mira esto En todos lados Esto se ha puesto de moda ya Lo de Poner los candaditos en todos los puentes O como es el rollo Bueno, bueno Pues la tentación pudo con nosotros Y nos hemos parado en ¿Cómo se llama esto? La mansión de Esburgués Miren qué pinta tiene esto ¿Sara opinión? Es que tengo hambre A ver para que se vean Aquí Tiene precios bastante Por ejemplo, la hamburguesa esa Es grande, ¿eh? ¿Cóge la Sara? Sí Es bastante grande Y fueron 10 eurillos A ver Estamos en donde estamos Saliendo de Suiza Estamos en Mont Blanc Está muy bien Así que está muy bien de precio La bebida no tanto 3,50 euros una cocajola No, pero La hamburguesa me la voy a limpiar Bebo agua de la moto Vamos a ver Chao Bueno amigos Pues con esta estampa tan bonita Con esa grúa de construcción en medio Qué pena Bueno, a ver que vengo Está ya no ahora Nos despedimos de Mont Blanc Vamos a empezar a bajar Porque ya son las 4 de la tarde Creo Por ahí Más o menos Para lo de siempre A buscar dónde dormir Y mañana pues a hacer otros puertos Como ya les dije Vamos a intentar hacer unos puertos Una rutilla Que hemos estado medio ingeniando Un puerto Francese Marítimo O algo así se llama Bueno, nosotros los marítimos No creo que los veamos Porque terminan el niso Y nosotros vamos Nosotros vamos A donde queramos Creo No sé Ella no sabe Háganme caso a mí Pues nada Ahora en serio Vamos a subirnos a la moto Ver cuántos nos corren del parking Y nada Qué bonita esa estampa Chao Nos vemos ahora Me hagan A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Guau! ¡Bueno, amigos! Y con esta luz tan bonita, preciosa, ¿Saruki? Saluda aquí a los chicos y las chicas. Y con estas vistas tan maravillosas, estamos llegando al fin de este vídeo, amigos. Y nada, comentarles un poquito, ya estamos en el camping, el camping la verdad que es en Francia, a pies del Mont Blanc, con precios de Francia, 17 euros, las duchas gratis, no hay que pinchar para ducharte, super guay. Y nada, como ven tengo una barba, queda un poco vergüenza, pues resulta que yo traje una maquinita de los chinos que compré hace un montón de años, que va a pila. Cuando nosotros teníamos una fogueta camper, pues en Fuerteventura compré un día, coño, afeitarme y tal. No soporto ya la barba, tío, aparte que la tengo blanca, parezco un viejo, me pica. Y digo, no puedo más. Y me he comprado en Carrefour mi caprichito. Philips paga la promo. Es de baterías para la barba y tal. Yo aprovecharé para la cabeza y todo, que me queda poco pelo. Así que... Así que nada, aquí ya estamos montando todo. Y nada, es un camping sencillo, hay una carretera cerca, o sea, no queda otra. Pero bueno, es lo que pillamos, barato, que es lo importante, y mañana pues seguimos ruta. Y... Así que nada, amigos. Gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos... Espera, 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 espera. Que todavía no me voy. Por cierto, miren la maquinilla que me compré. Aguántalo, niño. Quedé, vamos. Parezco un Mister Proper. La recomiendo. No, ahora en serio. Estábamos, perdón. Estábamos ya en la caseta, tal, con lo típico. A ver qué cenamos esta noche y tal, ¿no? Una sopita o algo, esta es el sobre. ¿Y qué aparece en el camping? En serio. Un food truck de estos, con pizzas, panes, unos bocadillos de un kilo, a 20 pavos, que bueno, eso no lo voy a comer ahora por caguita. Pero miren qué guay. Y miren quién está ahí ya, mandándose la cervecita. Traca, tras. Niño, pizzas de todos los precios. Pizzas súper económicas. Porque hay pizzas, mira, pizzas de 7 euros, 7.50. Como si estuvieran en la cintita de Puebla. Está de puta madre. Les enseño el nombre del sitio. Pero aluciné, ¿cuál es la mía? Aluciné porque digo, bueno, vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. La furgoneta de las pizzas, loco. Y la cervecita esta, que no la había probado, la 1664. Pues está rica. Está buena. Muy buena. A ver si se ve. Al fondo tenemos el Mont Blanc. O parte de él. Y nada, muy contentos. Por fin podemos gastar un poquito de dinero. Y no sabe. A ver, que va a parecer que critico a Suiza y ni mucho menos, eh. Suiza es precioso. No se me malinterprete. Pero nuestro nivel económico no nos permite disfrutar de Suiza gastronómicamente. Pero me he ido enamorado de Suiza, eh. No se me malinterprete. No quiero que piensen de que, o sea, si pueden vayan a Suiza y disfrútenla. Pues sobre todo los puertos de montaña son increíbles. Pero bueno. Nada. Vamos a esperar por las pizzas. Ahora se las enseño cuando salga. A ver qué tal. Pedimos unas cuatro estaciones. Bueno, bueno. Pues nada. Fue rápido. Aunque tardó un rato la pizza. Que parece rápido así. ¡Tras! Pues desde nuestro super chalet. Viendo en nuestra super table. La que se avecina, que nos gusta mucho. Vamos a ver la pizza. Tómalo. Manjar de dioses después de... Tómalo. La verdad. Chiquita pinta, niño. Que nada. Gracias por llegar hasta aquí. Y poco más. Gracias a todos los que siempre nos comentan. Comenten. Díganos cualquier cosa. Pregúntenos que nos encanta. Díganos siempre. No se olviden. A los que son nuevos. A los que no ven por primera vez. Díganos de donde nos ven. Que nos gusta mucho. ¿Vale? Venga. Vamos a comer la pizza. Chao. Adiós. 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 Adiós.